Música Vamos a salir a comprar unas cosas Vamos a poner unos guantes Y mascarilla Mami por allá se está poniendo Me puse gorra porque está frío Está frío Está cuarenta y seis Ahí está el cojo Esta niña haciendo tarea Tenemos esto A ver Si Se mira bien Vamos a hacer todas las cosas Los niños se terminan en en Si se tapen en los niños Si se tapen en 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 Miren la mamá Aquí llevamos la funda Porque ya no se usan funda plástica En Nueva York Entonces Si tú no llevas tu funda Tienes que pagarla Entonces Vamos a botar basura ahora Ahora se acumula mucha basura Porque uno no puede salir Está todo limpio aquí Así es que tú gotas la basura ¿Dónde vamos? ¿Es para allá? Vamos allá Vamos Mejor no No puedo grabar mucho O si voy a grabar No puedo tocar muchas cosas Porque si no Infecto mi En sucio O infarto con Mi teléfono Y el día está bonito Está bonito el día Así Pero hay que cuidarse Soleado Súper soleado Miren el solazo que hace Miren eso Y la calle vacía Pero está frío Mucho sol Pero está frío Señores Anda con esta maquarrilla Es un trabajo Porque uno no puede respirar Casi Le cuesta uno respirar No es que no podemos respirar Pero uno como que se sofoca más Pero es necesario Porque bueno Porque es necesaria Porque tú no sabes Si está infectado O qué Para tú no toserle arriba A la gente Porque tú no sabes La otra persona Que está Al lado Porque hay gente Que no se Cuida Que Viendo la gravedad Del asunto Tampoco se Cuida Ajá Entonces vamos a cuidarnos Todos Nosotros Mucha cosa cerrada Miren En la harina Ahí donde íbamos Era allá Ahí Está cerrado Eso está cerrado Y entonces Vamos al banco Esto El banco está Por allá Arriba No sé si está La calle Los buses Están gratis No se está pagando O sea Tú no te le pueden ir Acercar El chofer Están todos los buses Pero imagina Nueva York Está vendiendo Muchísimo Cuarto Muchísimos Millones De dólares Miren los negocios Cerrados Poquita gente En la calle Eso es poco Ahí se dedica Mucha Pero eso es poco Tanto cerrado La gente haciendo fila Para poder entrar A los negocios Vamos a ver Cómo está el banco La gente haciendo Su fila Miren Para poder entrar A un metro de distancia A entrar a las farmacias Dibias Un metro de distancia Vamos a tener que ser fila Para entrar en el chase En el banco ¿Ema? Sí Mira la línea Ahí como está La línea Allá atrás Haciendo fila Ándale El banco de sol ¿Eh? El banco A ver ¿Ven? Miren En esa casa Todavía Navidad ¿En qué metamos? Ya estamos En la Santa Ahí está El abril Oigan Tengo un ratico Ya desinfectando Aquí con Toallitas de cloro Desinfectante Y se me había olvidado Estoy aquí Desinfectando Todo De la gallina Ahí Esto es lo que hay que Lavar Lo demás Esta leche Tengo un rato Ya aquí Por aquí tengo Lo que Es decir Por ahí tengo Lo que Desinfectado Ya Y me falta Esto que está aquí Dejámoslo tener En la puerta Porque le echamos Cloro A la suela Mami Dejó Lo de ella Por aquí Y en esas Ando Miren Eso Que chulo Para poner La funda Ahí Para guardarla Ahí La funda La funda Así que uno Traiga Como esas No las va metiendo Ahí Están ahí Más organizadas Y tú Las sacas Por aquí Nani Nani Guarda los panes Esto yo también Lo desinfecté Yo no seguí grabando Allá Porque Como yo iba tocando Cosas No quería Infectar Mi teléfono Como quiera Lo tuve que desinfectar Porque lo tuve que agarrar Una vez Nosotros ya habíamos salido varias A ver si es la rutina Es infectar Todo Antes de usarlo Y meterlo A la cocina Ahora es turno De los zapatos Aquí tengo el pote Aquí tengo el pote de cloro Lo que hago es Echárselo en la suela Lo dejo ahí en la puerta Que haga el proceso Puede ser el pote de la cocina Tiene que ser el pote de la cocina Tiene que ser el pote de la cocina Tiene que ser 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 la cocina Entre los dedos La suya Compramos pollo en la bodega Aprovechame, compramos pollo Mami hizo el arroz aquí ¿Y con qué nos vamos a comer? Con aguacate Con aguacate Arroz, pollo y aguacate Mi comida Ahora, bueno, estamos tarde en verdad Son las 4 de las tardes Y como tuvimos que salir mami y yo a comprar cosas Diana está atrasada con su trabajo escolar Miren, ella ahora tiene que hacer trabajo en la computadora Ella ahora tiene que crear una historia Y cuando termine le escribe ahí Pone su clase y su nombre Ah, la de los conejos, ¿verdad? Sí, la de los conejos Miren, aquí está su cuenta Por aquí, todas las mañanas Ella habla con la profesora, hacen una videollamada Con todos los niños Aquí, clase periodo Pero ahora lo que estamos en tarea Tenemos que terminarla Vamos allá Eso sí que hay que tener una paciencia indescriptible Ahí está, niña Seguimos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Bueno, señores Así está la situación aquí en New York Hoy en día Cuídense mucho Porque esto es serio Esto no es una cosa de relajo Quizá mucha gente van a pensar Que lo que yo hice ahí fue Una exageración De que desinfectar Pero no Porque la cosa está seria Y tú no sabes dónde tú te puedes encontrar el virus Tú no sabes dónde tú puedes encontrarte el virus Entonces hay que ser precavidos Y ahora en Nueva York Las cosas se van a poner peores Y no se puede salir Ahora mucho menos No estamos saliendo para nada Salimos ahora a comprar lo necesario Pero estamos trancados Haciendo todo aquí Mañana es el cumpleaños de Diana Y vamos a hacer un en vivo Nos vemos mañana a las cuatro de la tarde Para que cantemos cumpleaños juntos Están todos invitados Para que hablemos en vivo Pregunten todo lo que quieran preguntar Vengan a felicitar a Diana Adiós Cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!